Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En el video de hoy, seguimos con nuestra serie de análisis y review de películas. En esta ocasión hablaremos de una de las... de la primera película de Gaspar Noé, Seúl Contre Toit. Por favor, quédense con nosotros. Seúl Contre Toit, o mejor conocida también como I Stand Alone, una película de 1998 de crimen, de drama y de suspenso. Una película del director de Gaspar Noé, bueno, Gaspar Noé conocidísimo más en estos últimos años con su gran éxito de Netflix, Clímax, también conocido por Irreversible, entre otras películas. Esta fue su primer largometraje que grabó en el 98. No es... esta historia tiene un antepasado que es Carne, un cortometraje. Este vamos a reaccionar a él también y vamos a hacer su propio análisis, pero en esta ocasión es Seúl Contre Toit. Gaspar Noé no solamente dirige la película, sino que también es el guionista y se nota. En todas las películas de Gaspar Noé siempre involucra este tipo de temas que hablaremos en la narrativa. En la parte de la actuación, la parte de los actores, tenemos al carnicero, The Voucher. Bueno, él, este actor que actúa de una forma increíble, la verdad, y me impactó mucho cómo actúa este sujeto, que transmite lo que Gaspar Noé pensó para el personaje, es interpretado por Philip Nahon, un actorazo. Así que bueno, antes de seguir con la técnica, la narrativa, todo esto, vamos a hablar un poquito de lo que es la sinopsis. Esta película de I Stand Alone comienza con algo que no normalmente comienzan las películas, que es una narración, en voz en off y pues con imágenes, en el que nos dicen pues que es un carnicero que vive solo con su hija, tras ser abandonado por su esposa. Un día la niña tiene su primera regla, entonces corre hasta la carnicería de su padre y pues el papá al ver la sangre pues piensan que ha sido violada, entonces sale y pues asesina a un inocente y pues lo mandan a la cárcel. Y pues a la niña la mandan a un psiquiátrico. Todo esto lo nos cuentan en una narración. Después de esto pues ya empieza como la película como tal, con estos actores, en el que pues ya este hombre ya salió de la cárcel y pues comenzó como una vida nueva, tiene una esposa y pues un bebé en camino. Pero pues en esta parte de la película nos muestran que no es feliz, no es feliz con esa vida, entonces se escapa y pues va en busca de, en donde él vivía, en busca de su hija, porque al parecer es lo único que lo puede pues dar una felicidad. Ahora vamos a hablar de la técnica. Y bueno, en la parte de la técnica, Gaspar Noé es revolucionario, él siempre quiere demostrar cosas extrañas, se arriesga demasiado con sus producciones, muchas veces hasta uno puede, bueno, hasta lo hemos pensado, ¿no? Lo está haciendo a propósito o es así como, pues vamos a hacerlo y no tiene una justificación. Este tipo de cuestiones es cuando que me planteo al ver a Gaspar Noé, sin embargo, en muchas de ellas sí tienen una justificación y bueno, es bastante bueno de ver, otras no, pero en esta película la mayoría son así. Vamos a hablar del color, principalmente el color en esta película es muy importante. Hablamos de un personaje que tiene un gran desequilibrio, hablamos de un personaje con una depresión, tiene algo en su cabeza que le está diciendo. Recordar esta película, en su totalidad está hecha por Bosenov, una Bosenov que es un monólogo de ese sujeto de su cabeza que le está diciendo y está como partiendo, desmembrando sus pensamientos y nos lo está diciendo a nosotros. Tal cual salen cada vez que él ve una situación en la cafetería, por ejemplo, y él está viendo y nosotros escuchamos sus pensamientos que alguna vez pueden ser muy depresivos, con tendencias muy filosóficas de existencialistas y muy sartrianos, ¿no? De sartré y al mismo tiempo depresivos, ¿no? A veces hasta suicidas. Entonces, el color, al momento de tener un personaje así, con ese tipo de características, recordar la película tiene muy poquitos diálogos, muy poquitos diálogos. Toda la película desentra en el monólogo, en Bosenov, de este personaje. Entonces, el color lo juegan de una manera espectacular. Amarillo por donde quiera, amarillo, cosas cálidas, que demuestran la suciedad, la parte inhumana de las viviendas, de donde él quiere ir a su antiguo hogar. Al principio también tonos verdes, ¿no? Cuando hace que le da un golpe a su esposa que está embarazada, pierde el bebé, él escapa de eso, esos tonos verdes, tonos rojos. Cuando va caminando por la calle, ¿no? También súper enojado, tonos rojos con naranjas. La película en sí tiene una paleta de colores cálida. Y te transmite mucho esa parte, ¿no? De la suciedad, de la sociedad de Francia, ¿no? Ese sujeto, la suciedad que a lo mejor él siente de la misma sociedad que él ve y de su cabeza, ¿no? El color es bueno. Se puede jugar más con el color, por supuesto que sí, pero es muy bueno aún así. Por esa razón le dimos una calificación de 1.3 de 2. 1.3 de 2 para el color. En cuestiones de la cámara, de la misma manera, la cámara juega un papel importante puesto que son tomas fijas, ¿no? Aquí no es como clímax que ves la cámara al revés dando vueltas, no. Aquí son tomas fijas directamente al personaje que incluso son sofocantes. ¿Pero por qué son sofocantes? Precisamente por eso, porque el personaje está sintiendo una sofocación ante la sociedad. Todo lo que dice, ¿no? Él quiere liberarse, quiere ser libre y por esa razón él crea diferentes cuestiones que ahorita hablaremos en la narrativa y varios proyectos, este, prospectos que lo llevan al final y la cámara lo acompaña perfectamente. Por esa misma razón, exactamente igual que el color, le dimos una calificación de 1.3 de 2. En cuestión de la narrativa, aquí llegamos, recordar, este personaje, esta película, tiene mucho fundamento filosófico sobre Sartre, sobre todo, existencialista. La búsqueda constante de pequeñas libertades del hombre. Él quiere ser libre. Recordar, viene saliendo de la cárcel, nos habla de su hija como una vieja amante, ¿no? Desde el principio de la película. Tú dices, qué tierno, pero luego empiezas a escucharlo bien y dices, aquí hay algo raro, ¿no? No es algo normal, ¿no? La película se queda ahí. Cada vez que lo vive, está viviendo su trabajo, que es un trabajo de noche al principio. Su esposa que le grita, él no se siente a gusto. Sus monólogos te van llevando con él. Incluso a veces hasta lo justificas, ¿no? Las cosas que haces está mal, pero lo justificas porque te sabe expresar eso, ¿no? Este personaje se va, se va a Francia, ya estando en, bueno, se va a París, bueno, se va a una ciudad de Francia, y ya estando ahí, pues, él busca su antiguo, él recuerda, hay unos flashbacks del pasado cuando encuentra a lo que fue el amor de su vida, a la madre de su niña, este, y él recuerda, y es una constante, ¿no? La parte cuando va al bar, al café, y se encuentra una chica, una prostituta, la prostituta lo invita, ¿no? A pasar a la habitación, él accede y él dice, ¿no? Es inevitable pensar que ella es mi hija, ¿no? Porque se parece. La edad. Por la edad y cosas así, y dices, vaya, ¿no? Y él logra, como, logra una excitación, bueno, la película te va llevando de esa manera, ¿no? La parte del final, este, cuando ya va por su hija, toda esta crisis que tiene, es como, no sé, yo le vi un pequeño fallo, la película con, ese personaje quiere libertades, este personaje obviamente crea estos prospectos, estas leyes que son para él mismas, estas, pues él dice, la sociedad es esto, yo no soy así, ¿por qué debería ser así? Este, él empieza a poner su propia moral, empieza a, a, a construir una moral, una ética y una moral propia, y, y que se zafa de todas las demás, no tiene tabús. Entonces, al, al tener a la niña, este, si fuera por ese periodo de libertad, no nos explican bien, o, yo creo, no sé, a lo mejor tendría que ver otra vez la película, él, este prospecto de libertad que tiene, se lo quería atribuir a su hija, eh, de la manera en que si está conmigo es libre, o, simplemente fue como, esa enmarcación del tabú, ¿no? Eh, al final de la película, pues bueno, está en una decisión, tiene un revólver, tiene tres balas, él decide una bala para su hija, otra bala para él, este, para suicidarse, y obviamente, eh, tenemos una, un apartado en que la mata, y él se suicida, pero al final no pasó así, él estaba imaginando, y luego él, este, quiere cometer incesto, es, al final, pues está ahí el incesto, no sé, se efectúa el incesto, creo que al final, no se sabe, no, no estoy muy seguro, te dan a conocer, te dan, te dejan medio abierto, luego se va, todo esto, eh, la escena es bastante larga, el, el final es muy alargado, eso sí, eso es un problema, de la parte del montaje, que ya explicaremos, pero, en la parte de la narrativa, es eso, ¿no? El, contarte lo que la sociedad piensa, pero calla, eh, eso fue lo, lo que leímos en una crítica, que estábamos, platicando de ello, me encantó lo que dijo, el personaje es, él piensa lo que la sociedad calla, y es verdad, muchas cosas, muchas cuestiones, muchas problemáticas, eh, que todos queremos ser libres, no sus nichos de libertad, a lo mejor este personaje, la manera de ser libre era con el amor de su vida, que era su hija, una cosa, una cosa de tabú, el incesto, pero, una narrativa que la llevan bastante bien, con el tema de los monólogos, este, una película que alarga, muchísimo, esta parte de, bueno, el color, la cámara, este alargamiento de las tramas, te provocan, eh, sofocación, este, lo que Gaspar Noé quiere, transmitirte, no, con toda esta parte de la narrativa, te quiere hacer sentir como el personaje, por esa misma razón, en la narrativa le dimos, 1.5, de 2, una película que bueno, si les gusta ese tipo de temas, vayan a verla, que les va a encantar, este, y si no, pues, bueno, es, es una película que tienen que ver, por lo menos una vez en su vida, no, es una película muy buena de Gaspar Noé, este, y bueno, también, eh, hay diferentes opiniones, también van a les contar, la, la perspectiva que ella tiene, que son cuestiones diferentes, pero bueno, antes de eso vamos a pasar a la banda sonora. En la banda sonora tenemos algo que es muy de Gaspar Noé, estos, el Gaspar Noé siempre tiene como cosas muy, muy de él, que lo vemos y de hecho cuando empezamos a ver la película, no sabíamos que era de Gaspar Noé, hasta que dijimos, ah, me suena Gaspar Noé. Descargué la película, este, tenemos una lista, de, no, puros nombres de películas, no de directores, salió I Stand Alone, este, a mí no me sonaba de nada, digo, hay películas que yo sé que directores son, porque ya me suena, no, no me sonaba de nada, I Stand Alone, porque la escribí en inglés cuando pasé la lista, este, descargué la película, la pusimos, y verdaderamente le dije, creo que es de Gaspar Noé, me suena, como comenzó la película, y luego Gaspar Noé, exactamente, algo pues que mencionamos de, que porque es de Gaspar Noé, algo que, que así, que pasa en toda la película, bastantes veces, unos acercamientos de cámara, junto con un sonido extra diagético, que es como que pum, como que, despierta, como que, destacando ideas, ideas que decía el personaje, en su monólogo, o, o acciones que hacía, y, era como el acercamiento, y esto, esto lo pasa en toda la película, y es algo que se lo destacamos mucho, es algo que no ves en otras películas, pero Gaspar Noé, pues, lo pone, muy bien en esta, y, pues, esto es un, un positivo, otro también, es el, el uso de, del, del silencio, dentro de, de esta película, ya que, bueno, esto es algo que hemos platicado mucho, que es como que un pequeño debate, de muchas escenas alargadas, de lo que quiera llegar la película a hacerte sentir, pero algo que hace esta película, hay escenas muy largas, y no se escucha nada, son, sonido, entonces, eso te provoca, pues, como que, inquietud, como que, desesperación, desesperación, sofocación, así como, exactamente, entonces, pues, eso, lo lograron muy bien, el uso de, porque, muchas películas que lo han intentado, pues, a lo mejor, bueno, no muchas películas lo intentan, porque, siento que es un recurso difícil, de sobrellevar el uso del silencio total, ya que, pues, no sabes como que, como lo va a tomar el, el espectador. Claro, es, es, es cuestión de perspectiva, Hitchcock, en Psicosis, por ejemplo, la escena típica, la escena famosísima del baño, cuando está bañando, llega el asesino, y mata a la, a la chica, Hitchcock, este, quería, hacerlo, sin sonido, o sea, que sonara simplemente, eh, el agua caer, y los gritos, ¿no? Y los gritos, y las acuchilladas, y ya, sin música, eh, ¿qué pasó? Cuando hicieron la música, pues, a Hitchcock le gustó, y a hoy, hoy en día, es, la, la escena, por excelencia de terror, y el sonido, ¿no? de los, de los, de los violines, es, muy, muy, muy bonito, pero, el recurso estaba ahí, y Hitchcock es mucho de utilizar estos tipos de recursos también, exacto, esta película, lo hace, lo hace, y lo logra realmente, porque si te hace sentir eso, y no, a lo mejor, ni tampoco te das cuenta, de que es que no se escucha nada, es como que, estás concentrado, incluso, a lo mejor, estás hasta pensando tú, así como que, que a lo mejor se hiciera, te estás pensando tú, en las, en lo que está diciendo el personaje, y ya, pero cuando, te quieres sentir en comodidad, te sientes incómodo, y más porque, a lo largo de toda la película, siempre está el monólogo, entonces, cuando son los silencios, dices, ¿por qué se cayó? ¿por qué, porque ella se paró el monólogo? entonces, si lo logran, esta, esta parte del silencio, y también decir, que la parte del, del monólogo, que es constante, el monólogo, que es constante, esa cansa, 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 cansa mucho, y es por eso, imagínate una persona, que está pensando, que está criticando, todo el tiempo, todo el tiempo, es cansado, por eso también, te quieren hacer sentir eso, ¿no? ese cansancio, cansancio, esa fatiga, entonces, por todo esto, le dimos a la banda sonora, una calificación, de 1.2, de 2, dentro de la partida, de producción y montaje, también tenemos, varios puntos, negativos y positivos, igual a, que se presta la opinión, algo que mencionábamos mucho, son las escenas muy largas, dentro de, del punto de vista, que nos, por el que nos guiamos, desde un principio, fue, es que fue mucho, eran extrema, había unas que estaban, demasiado largas, y no, no sé, no había un argumento, un argumento para ellas, pero después nos pusimos, pues a leer más, y a recordar, y a, pues a repasar, lo que te quiere hacer sentir, la película, y pues realmente, muchas de esas escenas, sí son para hacerte sentir, incomodidad, para hacerte sentir, como que, desesperación, porque es lo que está sintiendo, el personaje. Claro, es un recurso, que lo platicábamos, es un recurso, que lo hace mucho, muchísimo, y eso puede ser, una cosa, pues a lo mejor, no sé, no sé, es una cosa, no quiero decir, como de novato, porque a lo mejor, el alargar una, una escena, lo suficientemente, como para crear, un sofocamiento, ante el espectador, funciona, pero que, pero que tenga algo, de fondo, un trasfondo, una justificación clara, hay escenas, que no la tienen. O sea, que esa escena, te lleve a algo más, sí, o sea, que sean, o sea, que estén justificadas, a lo mejor, que una escena pasada, o un acto ha pasado, llevó, a que, a que la escena fuera así, pero en esta película, ahí sí, hay veces, que no, o sea, está, como metida, a fuerzas, se nota, que está metida a fuerzas, eso hace, que sea largo, te incomoda, pero al mismo tiempo, te aburre, una escena larga, no precisamente, te tiene que aburrir, te tiene que mantener ahí, eso es interesante, pero esta película, hay escenas, que no lo hacen, que no son, algo que en Clímax, por ejemplo, sí hace, son escenas muy largas, cuando ya están, en todo este trance, de, pues la droga, son escenas muy largas, que no, no hay cortes, te digo, recordemos, que no tiene cortes, no tiene cortes, entonces, sí se vuelve pesado, pero te tiene ahí, porque hay algo, que está pasando, bueno, tiene muy poquitos cortes, sí tiene cortes, sí tiene cortes, muy pocos, pero, pero tiene, sí, sí, exactamente, pero aquí, lo quiso utilizar, tenemos nuestras, déjenla en la caja de comentarios, si ya la han, si la han visto, qué opinan, de este tipo de escenas, exacto, exacto, otro fue, pues él, tiene un diseño de producción, muy bueno, porque pues, como mencionábamos, para hacer la primera película, de Gaspar Noé, tiene un, o sea, se esmeraron en esta parte, de la producción, tiene, tiene aspectos, muy, muy positivos, digo, para hacer la primera película, claro, y otro, pues es la voz en off, que hemos mencionado, todo el monólogo, fue algo, un recurso muy bueno, que ocuparon en toda la película, que igual no ves en otras películas, es raro ver monólogos en películas, sí, digo, sí hay, pero no, no en todas las películas, no en toda la película, es verdad que ahí, podemos contar los diálogos, con, con las dos manos, sí, 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 muy poquitos, y los monólogos son, la película no es tan larga, pero como decimos, el final, el final, tiene un problema, y el final es muy largo, Gaspar Noé, como que quería explicarnos algo, que nosotros a lo mejor no entendíamos, y estaba constantemente explicándolo, y explicándolo, y explicándolo, y bueno, este, al final era como, que ya entendimos, Gaspar Noé, ya, cortala, cortala la película, pero bueno, está buena la película. Por eso a la producción y montaje, le dimos 0.8 de 2. Y bueno, sumando el color, la cámara, la narrativa, la banda sonora, y producción y montaje, nos da la técnica, un resultado de 6.2 de 10, una calificación que no está mal, pero bueno, creo que es la, la justa. En la parte personal, a mí la película me gustó, eh, mucho, este tipo de guiños, con cuestiones filosóficas, la parte de la sociedad, la parte de los personajes, me hizo muy innovador, el uso del, del monólogo, constante, este, en esta voz en off, eh, el final, a lo mejor, sí, estuvo un poquito, alargado, eso, me disgustó un poquito, pero, la pucla me gustó, yo le di una calificación, de 8.1 de 10. Yo le di una calificación, más baja, porque pues, sí tuve problemas, con, con, bueno, los aspectos, todos los aspectos negativos, que mencionamos, sí, me hicieron mucho peso, en mí, y la verdad es que, me aburrió bastante, la película, pero no quita, que sea una película, muy buena, y que, que sea muy innovadora, exacto, como dices, Gaspar Noé, sí, tiene cosas, muy diferentes, a, a muchos otros directores, y, pues, yo le puse una calificación, de 7.6, de 10, por esto mismo, pero, es una película muy buena. Ojo, Gaspar Noé, sí, es muy revolucionario, con lo que hace, sin embargo, a veces, da a notar, que lo hace, solo por hacerlo, y eso es una cuestión, que analizaremos, en próximas películas, que en esta, no se notó tanto, bueno, no lo notamos tanto, pero, hay otras películas, que sí, entonces, ya hablaremos, de eso, en siguientes análisis, este, y bueno, la calificación de ella, más el mío, 8.1, 7.6, da como, calificación, 7.8, este, de 10, así que bueno, la técnica, 6.2, más el 7.8, de nosotros, da un resultado, de 7 cerrado, 7, bueno, 6.95, 7, se merecía, se merece el podio, al estar aquí, no lo creemos, la verdad, es que posum, le vamos a subir, calificación, de hecho, ya lo hablaremos, en otro video, ya lo hablaremos, en otro video, porque, la verdad, es que sí, la película, es buenísima, y vamos a subirla, pero, no supera, a Gretel y Hansel, así que, no se queda, con los podios, este, una lástima, escena longas, para no decirlo intentando, pero, una película, recomendadísima, que la tienen que ver, si les gusta, todo lo de Gaspar Noé, y como hacen, este sujeto, películas, pues vayan a verla, la verdad, es que está bastante, está bastante cool, este, suprimirla el recometraje, y bueno, próximamente, reaccionaremos, a Carné, y haremos análisis, así que bueno, algo que quieras comentar, no pues, véanla, acuérdense que pues, ver películas, aunque sean buenas, o no sean buenas, al final, pues te va alimentando, de pues todo este conocimiento, y te va abriendo el panorama, y pues sí, que es considerada, pues cultura, Gaspar Noé, Gaspar Noé es como, vaya, algo diferente, algo, otra perspectiva, de los indies, de los que bueno, es que Gaspar Noé tampoco, es como, es como, de los más conocidos indies, bueno, cada quien tiene su opinión, de Gaspar Noé, vean la película, está bastante padre, muchas gracias, por vernos, por seguirnos, este, y bueno, eso ha sido todo, por este video, espero que les haya gustado, por favor, dejad un like, suscribíse al canal, si no lo están, vayan a ver, la lista de reproducción, de las análisis, de reviews, películas, tenemos ya varios, este, y bueno, seguimos subiendo videos, a este canal, recordar que estamos también, en Twitch, los viernes, haciendo directos, noches de terror, este viernes, bueno, este viernes no, porque este video lo voy a subir después, olvídenlo, este viernes nada, este, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!